El toque de alarma de nuestras trompetas El toque de alarma de nuestras trompetas Helicópteros de guerra Enero del 95 Gloria al Ecuador En esta gesta sublime Rubricando el punto honor en su historia Hermano ecuatoriano si adoras tu tierra Ven defiéndela con tu vida si es necesario Defenderemos nuestras fronteras del enemigo invasor Defenderemos nuestras fronteras del enemigo invasor Unidos como hermanos y el fusil en alto Marcharemos a la frontera Cantando esta canción Junto al soldado ecuatoriano Pelearemos hasta morir Junto al soldado ecuatoriano Pelearemos hasta morir Viva el Ecuador Viva el Ecuador Abajo el caí de América, latinos americanos, todos contra el tirano El Amazonas nos pertenece, es quien nació en Ecuador El Amazonas nos pertenece, es quien nació en Ecuador Ni un paso atrás, de hoy en adelante Queremos la paz, pero la paz unida Hoy estamos más unidos, defenderemos nuestra heredad Hoy estamos más unidos, defenderemos nuestra heredad ¡Viva el oriente ecuatoriano! ¡Viva! ¡Viva! Gran guerrero, resiste amando la patria, comando con nervios de acero, comando con nervios de acero. Y en el año noventa y cinco, la patria era mancillada, por el usurpador sueño, que quiso ser de todo dueño, que quiso ser de todo dueño. Nuestro héroe se ajustó el cintillo, tomó el fusil y sus granadas, y hasta el cóndor llegó con mucha decisión, y combatió con gran valor. Y hasta el cóndor llegó con mucha decisión, y combatió con gran valor. Yovani Calles, amigo nuestro, distemida un ideal. Se lepa el Amazonas, y huiza y base sur, que aclaman un guerrero inmortal. Se lepa el Amazonas, y huiza y base sur, que aclaman un guerrero inmortal. Música 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 Y el martes 21 de febrero, marchó hacia lo celestial, grito a todo pulmón, mi patria es Ecuador, jamás daré yo un paso atrás. La patria se cumplió de gloria, vencimos por primera vez. Música Y en el campo quedó su firme decisión, jamás daré yo un paso atrás. Y en el campo quedó su firme decisión, jamás daré yo un paso atrás. Música Fue un buen padre, fue un buen hijo, fue un soldado, fue un paciente de mi guinza. Música Y en el campo quedó su firme decisión, jamás daré yo un paso atrás. Música Y en el campo quedó su firme decisión, jamás daré yo un paso atrás. Música Y en el campo quedó su firme decisión, jamás daré yo un paso atrás. Escuchar llegar en El toque de alarma de nuestras trompetas